Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a este nuevo ciclo lectivo 2021. Este año también especial y que no lo olvidaremos, pero en mejores condiciones que el 2020. Sabemos de qué se trata y tenemos más instrumentos, algunos que ya ejercitamos en el 2020, y este año vamos a tener más aperturas. Algunas actividades en la presencialidad, como tienen que ver todos los talleres y las prácticas, que nos parecen fundamentales, que el año pasado no pudimos hacer, pero que este año van a tener presencialidad, en la medida de que la situación epidemiológica no nos permita. Vamos a estar cursando en forma virtual el resto de las materias. Por lo tanto, les pido a todas y todos los docentes, al personal no docente, a las y a los estudiantes, la mejor predisposición posible, el esfuerzo y el compromiso, que también tuvieron el año pasado y no quiero dejar de reconocer. Esperemos y confiemos que el plan de vacunación que lleva a cabo la Nación sea exitoso y que pronto podamos estar la mayor cantidad de la población inmunizado para volver a encontrarnos presencialmente. Si no, seguiremos encontrándonos en la virtualidad. Les deseo el mejor de los éxitos, los comprometo y las comprometo a que transitemos este 2021 de nuevo juntos aprendiendo estas experiencias que la situación, que el mundo, que la vida y sobre todo la salud nos ha puesto en juego. Así que un abrazo grande virtual y lo mejor para este año. ¡Gracias!